...el partido de la fecha, porque como todos ustedes saben, también están jugando o van a jugar Sporting y Olimpo por el campeonato, digamos, porque quien gane va a tener abierta la posibilidad de ser el campeón. Y aquí se juega el descenso, pero es un partido muy especial, porque están frente a frente Villamitre y Tiro Federal. Todos saben, Tiro Federal con 3 unidades, Villamitre con 10, pero Tiro Federal hoy es su último partido porque en la próxima fecha, que será la última, tendrá jornada de descanso. Villamitre le queda el domingo próximo frente a Comercial como visitante en Ingeniero White. 2 de agosto del 87. La noche del sábado no pude pegar un ojo. Es olor de panza que uno tiene cuando está por repetir de año o cuando rompió un vidrio de un pelotazo. El domingo nos jugamos en el honor del barrio. Ellos, los leprosos, los villeros, comían la que era que se llamen, siempre nos tuvieron de hijo. Para variar, solo estuvimos mucho tiempo sin ver las caras por estar condenados en la B, asunto que ellos nunca jamás habían conocido. La fría estadística decía que, en los últimos 30 años, nunca habíamos sacado un puto punto a visitante en Lefortín. En una palabra estábamos al horno y bancando la gastada de todo el pueblo leproso. El domingo 2 era el día del niño. Uno con 15 años, con las piernas peludas, se ilusiona con un pequeño regalo. Con el comentario previo a cargo de nuestros compañeros, mis compañeros, Néstor Rossi y Juan Carlos Pache. En instante nada más, entonces, cuando los equipos ingresen al campo de juego, volvemos con todos ustedes. Gracias. El 2 de agosto del 87, un hecho histórico en el fútbol de Verariga del Sur para tiro federal, que en aquel entonces venía pasando un mal momento, tanto también Villamitri, en ese clásico que se iba a disputar en esa fecha, con el arbitraje de Juan Bava, un árbitro nacional y casi internacional en aquel entonces. El señor Santanafesa dispuso que ingresarán hoy al campo de juego por el equipo tricolor. Rodas en la valla, en la línea de fondo, trabajarán Yelpo con el 4, Girardi con el 2, Alejandro Ibargüen con el número 6 y Rubén Darío Rocha con el 3. En el medio campo estarán con el número 8, Sepúlveda, con el número 5, su capitán, Julio Román, y con el número 10 estarán Raúl Alberto Porras, ausente hoy en este equipo de Villamitri, Oscar de la Canal que todavía está lesionado. Y en la avanzada estarán con el 7, el cordobés Juan Manuel Fernández, con el número 9, Carlos Alcires Pared y con el número 11, Silvano Ipucha. Por tiro federal, el señor Gianetti dispuso que ingresen con el 1, Luis Alberto Fernández en la valla, con el número 4, Zaneto, con el 2, Ponte, con el 6, Mensa Bota y con el número 3, Gamarra. En el medio campo estarán con el 8, Pablo Martínez, con el número 5, Ricardo Fernández, que es el capitán, y con el número 10, Ducart. Y en la avanzada, con el 7, Omar Negrín, con el número 9, Roberto Jesús Leobono, y con el 11, el otro Negrín, Marcelo. Así están dispuestos los dos equipos para este partido, como dijéramos al principio en nuestra presentación, gravitante para la permanencia de ambos equipos. A los 40 del primer tiempo, una jugada aislada del Negro Paredes, el 9 de ellos, alto, grandote, fiero, parecía el único que venían las latas de ensalada de fruta de la época, ¿se acuerdan? Gol. Me senté mirando al piso, no quería ni escuchar, ni mirar esa tribuna leprosa. 45 minutos, Carlos Alcides Pared, después de una sesión de Julio Román, en profundidad vino la pelota para el número 9, le pegó como venía de izquierda, la pelota sobró, la estirada de Luis Alberto Fernández, y decreta así la primera caída del arco de tiro federal, gol de Villamitre, reiteramos, Carlos Paredes cuando se cumplen 45 minutos y precisamente el señor Juan Bava indica así que termina esta primera etapa, entonces con el triunfo parcial de Villamitre por 1 a 0, con este gol de Carlos Paredes cuando ya transcurrían 45 minutos de esta etapa. Y fue muy gracioso porque en el entretiempo el negro pusingue con un megáfono les decía cosas a la gente de tiro, no recuerdo bien a quién, porque era una familia, no sé si era a Bota o a Lozano, no me acuerdo. Comunicado número 1, tiro federal se va a la B. Comunicado número 1 a los hinches de tiro que se van a la B, entonando como el milico en épocas de Malvinas. Tengo la imagen de un hincha de tiro muy viejo que subió al alambrado puteando y llorando desconsolado. En el entretiempo tuvimos una venga bastante importante de parte del técnico y entre nosotros mismos, lo cual salimos con mucho ánimo a jugar el segundo tiempo, pero a los 10 minutos nos hacen el segundo gol. Se hace de la pelota Siluano y Pucha para Sepúlveda, otra vez pelotazo buscando a Porras, buena jugada, allí viene Porras con el epérico, se hace de la misma, para el tiro, gol, gol. Gol de Villamitre, Pared, 6 minutos 40 del segundo tiempo nuevamente, Carlos Pared, después de una buena jugada del equipo de Villamitre buscando en profundidad a Raúl Porras, pelota que rebota en el arquero, allí estaba el goleador, el número 9, Carlos Alcides Pared, que no tuvo más que empujar el esférico para que se decrete el segundo gol del equipo tricolor, que ahora vence a tiro federal 2 a 0. Bueno, el primer gol es una pelota que me meten en cortada y me sale el arquero, se la toco a un costado, la caza a tocar y Pelusa que venía de atrás la terminó empujando. Gol de tiro federal, Leobono, creo en última instancia. Bueno, el gol es un pelotazo que me tiran pasando la mitad de la cancha y pateo al arco y la meto en un ángulo, gracias a Dios entro en un ángulo y yo me acuerdo que era Bava el árbitro que dejó seguir porque el línea había levantado, cobrando Orsay, pero Bava dejó seguir y convalidó el gol. Después recuerdo que estaba mi hermano afuera porque había salido lesionado y se lo fui a gritar el gol al costado de la tribuna de Villamitre y casi nos matan. Y faltando un minuto, dos minutos para culminar el partido, hay un tiro libre. Realmente fue un domingo inolvidable para todos. Con la pelota número 3, se entretuvo, se la quitó Marcelo Negrín. Este, bueno, yo le pegué a la pelota, al otro palo del arquero, pero pegó en la cabeza no sé de qué jugador. Pega en un jugador de Villamitre el disparo de Benzabota, pega en un jugador de Villamitre, creo que era Dante Yelpo, me parece, en ese entonces. Bueno, para mí, aparte del resultado del partido, fue un momento muy especial porque el 2 de agosto del 87, mi padre cumplía 50 años y lo festejó en la cancha. Y se desvía la trayectoria de la pelota e ingresa por el palo derecho del arquero de Villamitre. Sí, sí, realmente sí. Un gol inolvidable. Un gol para no olvidar. Imaginás que yo soy hecha del club, me crié en el club, hice todas las inferiores en el club y bueno, te imaginás, esa tarde fue realmente inolvidable para toda mi vida, ¿no? Y me puse sobre la solapa izquierda y sobre el corazón el escudo de tiro federal. Barrera de tres hombres del equipo de Villamitre, allí viene el envío. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! De tiro federal, Benzabota. La pelota rebotó en la barrera, descolocó al golero Rodas y se metió por el otro palo, decretando a los 43 minutos y medio la tercer conquista de tiro federal, que ahora derrota a Villamitre 3 a 2 y lo condena a jugar el año que viene en primera vez. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontraramos los dos. Fuera de noche, y la chinita tenía miedo, miedo le daba de andar solita, anduvo un poco y se sentó. Junto a la China, junto a la China, me senté yo, y yo a que sí, y ella que no, y yo a que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indigreta la besó. ¡Luna envidiosa!